¿Qué es el club de Santos Laguna? ¿Harás un gol parecido como el que le hiciste al Atlas? Bueno, muy buenas tardes. No, me parece que esos goles suceden una sola vez. Vamos a ver si se puede replicar el gol. Un bonito gol que quedó en el recuerdo de mucha gente y a veces muchos niños no saben quién es uno y entonces los mismos padres le dicen, pon el nombre de él y siempre en YouTube sale ese gol para que un poco se dé cuenta el camino que dejó uno en el club. Yo siempre doy la gracia que nos encontramos con Santos y en ese trayecto recorrimos el camino juntos y en un par de ocasiones llegamos a la gloria. Entonces eso es muy reconfortante, siempre me siento muy feliz y muy contento de poder volver nuevamente acá porque me tratan con mucho cariño, con mucho afecto. Eso es un poco también por lo que uno desplegó dentro del campo de juego y por el comportamiento que tuvo fuera del mismo. Me parece que eso es fundamental que a través de los años la gente sienta el mismo aprecio y el mismo reconocimiento. Ruso, cuéntanos cómo fue que llegaste a la Comarca Lagunera. Esos son detalles que a lo mejor muchos aficionados, muchos medios de comunicación a veces no sabemos. ¿Quién te trajo? ¿En qué año? ¿De qué equipo venías? Bueno, yo estaba jugando en Colo-Colo de Chile. Colo-Colo es el equipo más popular del país y hacía un año que había salido campeón de la Copa Libertadores de América. Tengo también la suerte o la coincidencia que se abre el quinto extranjero en México y el licenciado Muguerza que fue parte fundamental en esos tiempos, que era presidente de la cervecería de la planta acá y era el presidente del equipo, había visto un video mío y dijo bueno, si se abre la quinta plaza traigámoslos a él, al güerito que juega por la derecha y que corre. Y así se dio. Después me llamó el técnico, Pedro García, me dijo como las necesidades que tenía el equipo. Lo mismo cuando llegamos, nos juntó a cinco o seis muchachos lo que pretendía, que teníamos que mejorar el porcentaje, teníamos que estabilizar el equipo en primera división y después ya pensar en poner al equipo en los lotes de arriba. Entonces me dijo cómo era la ciudad, cómo era la gente, que hacía mucho calor, todo eso. La verdad que hizo una excelente descripción de lo que fue la ciudad, entonces no me llamó nada así la atención porque yo ya estaba avisado de antemano, pero sabía que mi norte era triunfar, era venir e imponerme. Me costó los primeros 45 días o dos meses el tema, un poco la adaptación del calor, pero después marchó todo bien sobre ruedas, formamos un buen equipo. No solamente un equipo dentro del campo de juego, sino un equipo también fuera del campo. Es decir, en algún momento determinado, cuando recuerdo en la segunda vuelta del torneo, alguno cumplía año o algo, se alquilaba un salón, se festejaba, éramos muy unidos. Y esa unión se traspasaba dentro del campo de juego y se le facilitaba un poco la tarea al cuerpo técnico también. Había varios líderes en ese equipo y líderes positivos, que eso es lo importante. Un líder negativo te tira abajo todo enseguida. Y así fue como llegué, pero tenía mi norte trazado, que quería triunfar, me quería imponer. Llegué como el quinto extranjero y después, a través de los años, pasaron los años, me nombraron ciudadanos distinguidos entre las tres ciudades, simbólicamente me dan la llave de la ciudad. El nombre mío está puesto en el estadio como guerrero de honor. Y eso también es un poco el reconocimiento. El reconocimiento que hoy día podamos estar juntos y dialogando es porque por lo menos el club tiene ese detalle de acordarse de los que hicimos algo con la institución. Y nosotros, los que estamos hoy en día acá para este evento, el 30 aniversario, es un poco también en representación de tantos jugadores que pasaron por acá, porque esto no es obra solamente de los que estamos en este evento, sino de muchos. A algunos les tocó cavar, a otros les tocó poner los fierros, a otros les tocó poner el cemento para hacer las bases y que hoy veamos el hermoso edificio que es Santo Laguna. Bueno, Ruso, en tu etapa después de jugador, fuiste campeón, te tocó vivir sus campeonatos, campeonatos, golazos, tragos amargos también, pero luego te convertiste en gente de entrenador de fútbol. ¿Eso qué experiencia te ha dejado? Te fuimos como parte del cuerpo técnico del equipo campeón del año pasado, en lo cual no muchos te dieron ese crédito, pero a ti y Héctor López fueron de los que también aportaron mucho esa causa. ¿Eso qué te deja a ti? No, una enorme satisfacción porque sabemos perfectamente lo que hicimos dentro de ese plantel, dentro de ese equipo. Este... y bueno, también ese era otro objetivo, el primer objetivo es ser jugador de fútbol profesional, tratar de hacer la mejor carrera posible y después entrar a la dirección del área técnica. ¿Por qué? Porque era una cosa que me gustaba y porque también tuve la posibilidad de tener grandes entrenadores en México donde me dan la posibilidad de dialogar con ellos, intercambiamos puntos de vista y muchos me decían, dedícate a esto porque tenés pasta para hacerlo. Entonces, realicé lo que fue el curso, empecé a trabajar de ayudante hasta que, bueno, me tocó volver a Santos. Recuerdo que pasamos momentos inolvidables junto a muchos que hoy están en el equipo. Teníamos muchos viajes. Primero tuvimos la aceptación del equipo del plantel, que eso es fundamental. Tuvimos muchos partidos, muchos viajes. Llegábamos dos, tres de la mañana y el plantel venía acá al hotel, se concentraba. Volvíamos a entrenar el otro día porque al poco tiempo teníamos que jugar, se tenían que recuperar. Tuvimos la mejor predisposición de los muchachos y bueno, todo ese trabajo en un momento no rindió el fruto del campeonato. Nos faltó el último pasito, pero nosotros le dijimos que, bueno, que nuestro único lugar era el número uno. Y para pelear por el número uno teníamos que tener más fortaleza mental. Si todo el trabajo, todo el fútbol, toda la dedicación que habíamos realizado no alcanzó, no podíamos bajar los brazos hasta conseguir ese objetivo. Y el equipo lo consiguió en lo que fue la llamada cuarta estrella y fue un campeón inobjetable. No hubo ni siquiera una jugada de duda durante la liguilla en que, digamos, se le favoreció al equipo o algo. Fue muy limpio el campeonato. Jugadores que pasaron por extraordinario momento, grandes seres humanos, grandes personas. Y hoy tenés la satisfacción porque tuvimos la posibilidad, junto al cuerpo técnico actual, que nos brindó la posibilidad de juntarnos los que años atrás participaron en Santos con los actuales. Hicimos una parte del entrenamiento con ellos. Entonces, también un poco las gracias de decirle. Y ahí te das cuenta un poco porque yo hace seis, siete meses que me fui, pero te das cuenta en el recibimiento de los muchachos en el saludo, como te viene la saludada. Entonces, eso es muy reconfortante porque quiere decir que vos dejaste algo bueno. Lo que pasa es que hay muchas cosas, muchas, digamos, como entre el cuerpo técnico y plantel jugador que no sale a la luz pública. ¿Proces y eso? No, no, no. De cosas muy buenas, de cosas positivas que realizamos y que esas cosas no pueden, como decir, salir al aire. Fueron momentos extraordinarios, la verdad. ¿Qué le significa la comarca lagunera para ti? ¿Y tú qué crees lo que signifique el ruso Domaitis para la comarca lagunera en viceversa? Para mí significa algo muy importante. Es como te dije anteriormente, nuestros caminos se cruzaron y escribimos varios capítulos en esta historia de este club, que tiene 30 años, que es joven. Para mí es muy importante. Acá nace una hija, tengo amigos desde la etapa que yo llegué de jugador y se sigue manteniendo esa amistad. Y cada vez que llego acá, los mensajes empiezan a llegar. Entonces te tenés que dar el tiempo para poder saludar a todos. Y un poco, si digamos que es lo que represento yo para la ciudad, también me parece que el paso mío con la etapa de jugador y la etapa del cuerpo técnico fue importante porque me parece que a lo largo, si tenemos que resumir un poco, es como que mi imagen le genera confianza a la gente. Eso me lo han hecho sentir mucho los aficionados, los amigos y siempre me dicen, el verte a vos dentro del campo de juego como jugador o estando afuera del campo de juego en la parte de entrenador, me dice, generás mucha confianza. Entonces me parece que eso es un poco lo que irradio con la gente. Es decir, bueno, acá tienen a alguien que no va a andar con cuentos, no les va a mentir y si en un momento tiene que decir las cosas, la va a decir como son y punto. Y que siempre se ha entregado por la causa del equipo. Siempre yo defiendo a muerte cuando hablo en Sudamérica del fútbol mexicano y de lo que me tocó vivir acá. Hoy, a comparación de años atrás, donde teníamos que llamar por teléfono para donde tenemos que ir a entrenar, hoy tienen un complejo extraordinario donde tienen todas las comodidades, como debe tener un equipo de primera división. Entonces les manifiesto que en Sudamérica muy pocos equipos pueden tener lo que hoy en día es Santos. Mencionabas lo del complejo actual de Santos, pero también queremos saber cómo era entrenar en Santa Rita, cómo eran los viajes en aquellos tiempos en los noventas, qué anécdotas tienes de aquellos tiempos, cuentas alguna. De aquellos tiempos, bueno, viajábamos a camión a montar rail, ida y vuelta, lo que recuerdo. Después todo lo demás lo hacíamos en avión, muchas veces con escala en México y muchas veces después empezaron a rentar un avión que tenía capacidad que era de la línea o marca Aero Guadalajara, que eran 25 lugares. Entonces iba el plantel justo más el doctor, el utilero, un técnico, algún directivo y con ese viajábamos en ese sentido. Después en ese tiempo, más o menos lo mismo, concentrábamos en buenos hoteles, también dentro de lo que teníamos, teníamos las comodidades capaz no tan finas como hoy en día, pero teníamos ese acercamiento con la directiva porque teníamos un hombre muy pensante que era el licenciado Mugersa, que también podíamos decir que era como un entrenador fuera del campo de juego porque entendía mucho de fútbol. Y tenía después a una persona como el licenciado Gustavo de Villa, que él ya es jubilado del club en esta última etapa, que él era el que trabajaba, el que ejecutaba muchas cosas para que al equipo no le faltara nada. En ese sentido, siempre tuvimos todo. Hoy, por ejemplo, tenés más calidad en lo que es la indumentaria a comparación de esos años, pero la verdad que siempre nos cumplían en todo, siempre lo que se prometía, lo que se pactaba o lo que se firmaba, se cumplía. Teníamos mucho acercamiento con la gente, es decir, éramos solamente uno, lo que era la directiva, cuerpo técnico, jugadores y la afición, era un solo núcleo. Previamente nos había contado el Turco Apu, de Armendariz, de anécdotas que han tenido en el club. ¿Tú de qué te acuerdas? ¿Algo chusco? ¿Algo...? Es que le pasó a alguien gracioso, no sé, algo de ese sentido. Algo que pasamos susto, que recuerdo, veníamos de jugar la semifinal en Toluca, veníamos de vuelta, veníamos en ese avión de 25 personas, todo, y ya venía bajando el avión en Torreón. No me acuerdo si fue Olaf Feredia, el chistoso que le dijo al piloto, le dijo, hacé alguna maniobra, ¿no? Entonces Olaf, me parece, sale de la cabina, pasa por al lado mío y me dice, afírmate. Y yo no la entendía en ese momento, pero a los 10 segundos después, el avión lo mandaron para abajo. Es decir, el piloto lo mandó a propósito hacia abajo, claro, con pleno dominio, entonces todos se asustaron, algunos se golpearon la cabeza con el techo y todo eso, y después lo elevó el avión, después dio la vuelta y aterrizó. Esa es como un susto, pero bueno, las típicas que le haces a los jugadores que recién llegaban o que recién debutaban, los hacían vestir de jugador y un compañero los llamaba para entrevistarlos o algo así, después los veíamos todos en el lobby vestidos de jugador. Entonces era un poco la broma. Uno de los más bromistas era el perro Muñoz. El perro Muñoz se metía debajo de las mesas en las concentraciones y cuando estabas comiéndote, te pegaba un grito, te asustaba o te tiraba una bandeja o algo. Era muy sano todo el equipo, todo el plantel. No había en ese sentido, pero más pesado. No había malicia. No había malicia y nos llevamos muy bien. Y eso hizo que el tiempo se acortara, que no se alargara. Cuando uno la pasa bien en el trabajo y te querés dar cuenta, uy, ya terminó el año, uy, ya terminó el campeonato. Bueno, ya vamos a terminar. Bueno, Ruso, gracias por tu tiempo, gracias por compartir esos momentos con nosotros en Comarca Deportiva. Ya por último, ¿algún mensaje, algún saludo para la gente que nos ve aquí mediante YouTube, mediante nuestras redes? Sí, por supuesto que sí, siempre apoyando a los programas deportivos, acompañen siempre al equipo. Es parte importante la afición. Y bueno, cuando me tocó estar en la parte del cuerpo técnico, lo que siempre les mencionaba, que la unión era muy importante, que tenían que salir a jugar, sobre todo cuando estaban en el Corona, por su gente, ¿no? Que estaban en su casa, que se les debería de respetar y que nadie le quitara lo que les pertenece, que defiendan eso. Es como que si un ladrón entra a tu casa y te entra a robar, tú tienes que defender tus pertenencias. Y ese sentido nosotros como cuerpo técnico se lo trasladamos a los jugadores. Lo mismo para el aficionado que pueda ver o escuchar estas palabras, es decir, siempre siga apoyando a su equipo, porque son parte de la historia. Ojalá que sean muchos capítulos más, llenos de estrellas, llenos de gloria, de buenos jugadores, buenos cuerpos técnicos, y que la afición se sienta muy orgullosa y que respalde siempre a su equipo. Bueno, muchísimas gracias, Ruso. En la próxima entrega nos vemos, continuamos con el especial del 30 aniversario de Santos Laguna aquí en Comarca Deportiva.